¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Justina, dale con esa alegría, guamita Así es ¡Eso yaquisito! ¡Eso sí! 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 Gracias a CJ Producciones, Cochabamba, Bolivia ¡Eso sí! ¡Baila, baila! ¡Cristian! ¡En CJ Producciones! Con este tema llegamos a toda Cochabamba, Balealco, Bellavista, Ibi Garzama, Chimoré, Puente Dotto ¡A morderse! Con más ganas y sin luta